Este miércoles 16 de agosto del año 2023, Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa en la cual se refirió precisamente al tema de las encuestas y fue enfático y directo al señalar que las encuestas que no están cuchareadas ni pagadas lo benefician a él. Revelan que va adelante de Claudia Sheinbaum. Dice, con una alusión directa a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, que él no ha pagado encuestas. Aquí empezó, ahora sí, el rompimiento de las corcholatas. Hemos hecho una síntesis de las encuestas que son creíbles, quitando las que se han venido equivocando recurrentemente o se han prestado a lo que ya el presidente López Obrador ha dicho muchas veces. ¿Cómo es posible que una encuesta tenga más error que la diferencia real en una elección? Si hay una diferencia de cuatro puntos o de ocho puntos y el margen de error fue de nueve. Entonces, quitando esas, las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Esta es una síntesis que hicimos al día de hoy. Nosotros no pagamos para que se publiquen, no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy en la realidad. Esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir la opinión pública, que es porque es lo que estamos viendo.